¿Qué fue Diego Armando Maradona para la Argentina especialmente? El vengador de la patria. El partido anti-Inglaterra selló históricamente un duelo contra los ingleses por parte de los argentinos. La guerra que no pudieron ganar en las Malvinas se la ganó en la cancha. Primero la mano de Dios, picardía pura, que después eso lo facturará la vida a Maradona, porque él pensaba que también se podía hacer picardía fuera de la cancha de juego. Lo que es aplaudido dentro de la cancha, fuera de la cancha, no es bien visto. El gol, el mejor de los mundiales. Inglaterra, humillada. Argentina, en el pináculo de los elegidos. Maradona, el vengador de la patria. ¿Qué lo mató a Diego? Todos los días lo mataba. El círculo de violencia. Las boquitas pintadas, los tacones altos, los amigos del cidieguismo, los amigos que Maradona les decía, oye, anda, cámbiale la cara, anda, devuélvele la cara al perro, devuélvele la cara al perro, cámbiame la cara, porque yo necesito alegría, alegría, y la vida no es una fiesta. Hoy la fiesta terminó. Pero hace rato, la fiesta le venía diciendo a Maradona, paga la mano, que la calle está dura. Y la realidad es otra. Estuvo enfermo durante mucho tiempo. Una lástima. De que uno de los símbolos de la alegría, que es el fútbol, y un hombre vinculado siempre a sus raíces populares, las cuales, o a las cuales nunca renunció, ese es uno del brillo y el rango que se lleva, se metió después en la política. Y de política Maradona no sabía nada. La pelota entrará a la red llorando, y Diego alargará su leyenda. Paz en su tumba. ¡Gracias!